En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas su boca roja besé Yo le entregué mi cariño que ya me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá